Son tantos los rumores que se han escuchado del actor Rafael Amaya quien fue el protagonista principal de la serie El Señor de los Cielos durante casi 7 temporadas que no sabemos cuáles son verdades y cuáles son inventos que buscan llamar la atención Rafael Amaya comenzó su carrera hace 19 años siendo modelo, cantante y posteriormente actor, tuvo algunos papeles en telenovelas y luego incursionó en las series, pero no fue sino hasta que obtuvo el papel de Aurelio Casillas que lo catapultó a la fama, y que tuvo la oportunidad de sobresalir realmente en el medio artístico convirtiéndose en uno de los hombres más deseados y populares de la pantalla chica, cautivando a todos con su gananura y sus habilidades en los negocios, pero en el momento en el que el actor se encontraba en la cima de su carrera, y que su popularidad era mayor desapareció del mundo del espectáculo sin dejar rastros, escuchándose muchas teorías sobre el motivo por el que Rafael Amaya no aparece. Algunos hablan de una enfermedad a consecuencia de los efectos de las drogas, otros han comentado que está secuestrado en su propia casa por una mujer, hasta incluso han hablado de muerte. Por lo que el suspenso es cada vez mayor por saber qué ha pasado con este actor. Este martes 3 de diciembre en una entrevista con Víctor Florencio, mejor conocido como el niño prodigio, se escucharon otras vertientes de lo que le pasa a Rafael, pues Víctor habló que según sus videncias y experiencia sensorial el actor está bien, aunque triste y deprimido, sin embargo afirmó que tendrá un regreso triunfal pues resurgirá como el ave Fénix, por lo que las televisoras deberán estar al pendiente. Víctor Florencio también dijo que el actor no está ni en México ni en Estados Unidos, afirmando que en sus videncias lo siente lejos como si estuviera retirado en algún templo o monasterio. Todo queda con un mayor misterio, al Rafael Amaya no aparecer. Por lo que únicamente nos queda esperar a que el actor decida conversar con sus seguidores, y contarnos lo que en verdad ha pasado en este año que lleva alejado de la vida pública. Todos esperamos que se encuentre con bien, y que pronto esté de regreso en el mundo de las telenovelas para seguir disfrutando de sus excelentes interpretaciones que nos hacen enamorarnos de sus personajes. Ustedes que creen que realmente pasó con Rafael Amaya, ¿cuál sería la verdadera teoría de su desaparición? Déjenos sus opiniones en los comentarios, y recuerden compartir este video con sus amigos y familiares. Hasta la próxima.